El día de hoy se dice que va a haber un anuncio por parte de Marcelo Ebrard, va a dar a conocer cuál va a ser el camino que va a seguir. También dijo que iba a tomar en cuenta la decisión y los comentarios que le dieran los militantes específicamente y simpatizantes de Marcelo Ebrard. Pero este fin de semana, a pesar de que se había dicho que no iba a dar ningún comentario y que no iba a aparecer en ningún evento, pues sí, reapareció el día de ayer en el informe de gobierno de la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, esto en Guerrero. Ante medios de comunicación dijo que hoy va a dar a conocer su postura porque ayer solo fue a presenciar el informe. Obviamente cuando los medios de comunicación vieron a Marcelo Ebrard se la abalanzaron y le pidieron una declaración sobre el proceso y él dijo no, 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 no voy a comentar absolutamente nada. Entre gritos de Marcelo Marcelo, los asistentes al mensaje de la presidenta municipal de Acapulco respaldaron al exsecretario de Relaciones Exteriores al no quedar electo en las encuestas de su partido. Sin embargo, hoy por la mañana surgió otra información. Desde ayer en la noche se difundió que Marcelo Ebrard había impugnado la elección interna ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Esto fue difundido por la periodista Leticia Robles de la Rosa y ella compartía en sus redes sociales este comunicado en donde se veía y se lee que el ex canciller había impugnado la elección al considerar que fue un proceso que no se había apegado a los acuerdos. Estos acuerdos a los que hace referencia Marcelo Ebrard vienen el día de hoy ya detallados en una nota que presenta el periodista Gaspar Vela para Milenio, en donde detalla que fue un documento de 41 páginas el cual hizo llegar Marcelo Ebrard a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido. Vámonos por partes. De acuerdo con este documento al que ya tuvieron acceso distintos periodistas, esta demanda incluye pruebas en donde se acusan irregularidades y las famosas operaciones a favor de Claudia Sheinbaum que fue parte central de este proceso luego de que Marcelo Ebrard lo da a conocer. Y bueno, ahí les van los cinco puntos que detalla Marcelo. El primero es la afinidad de Ivonne Cisneros, quien es la presidenta de la Comisión de Encuestas de Morena que realiza la encuesta madre, por decirle de alguna manera, de este proceso. Las otras eran las encuestas de espejo que pues iban a venir a reforzar a la encuesta de la Comisión de Encuestas. Entonces Marcelo dice, hay una afinidad de Ivonne Cisneros, quien es presidenta de esa comisión, con Claudia Sheinbaum. Segundo punto, la intervención de la Secretaría del Bienestar mediante volanteo, promoción y visita casa por casa. Esto también ya tiene un antecedente porque luego de que Marcelo da a conocer estas quejas, Alfonso Ubrazo dice, después de algunos días, lo revisamos, pero no vimos caso, en pocas palabras. El tercer punto que pone Marcelo en este oficio, que también lo que resalta es que si no, o sea, puede estar y tener espacio en la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, pero también pasará al tribunal. Entonces tiene ahí varias dimensiones. El tercer punto que señala Marcelo Ebrard es que el equipo de Sheinbaum conocía los lugares en los que se llevó a cabo la encuesta. El cuarto punto se subraya que la cadena de custodia de las urnas de la encuesta estuvo comprometida. Y por último, se denuncia coacción hacia las personas encuestadas mediante amenazas, violencia e intimidación por parte de grupos de Claudia Sheinbaum. Estos últimos, estos últimos dos me parecen los más novedosos. No los había dado a conocer Marcelo y son también muy delicados. La cadena de custodia de las urnas estuvo comprometida. Es decir, pues señala que pudo haber una manipulación de las urnas. Y segundo, amenazas, violencia e intimidación de personas encuestadas. Eso también es muy delicado. Es muy delicado porque lo que mencionábamos nosotras es que después de que ya se diera a conocer esta constancia de que Claudia Sheinbaum iba a ser la candidata de Morena y los aliados, Marcelo Ebrard iba a emprender esta serie de acciones y pues también se iban a topar muy probablemente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este proceso va a arrancar ahorita en la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Es decir, se va a discutir de una manera interna, pero lo que se ve y por lo que todos se han dejado llevar es también decir, ya es inapelable este resultado que dimos en Morena. Van a analizar y van a estudiar cada una de las pruebas que está presentando Marcelo Ebrard, porque eso es lo que le dijeron desde un principio. Si tú tienes las pruebas, háznoslas llegar, porque es importante también ver qué estás denunciando y qué estás también tú comentando, porque no nada más pueden ser declaraciones al aire. Tiene que bajarse con datos y tiene que bajarse con las pruebas que el mismo Marcelo Ebrard se dedicó a recopilar también en esta campaña, no campaña, porque pareciera que a la par que estaba realizando sus eventos, también estaba teniendo un equipo que estaba tratando de analizar a cada uno de sus contrincantes y en específico a Claudia Sheinbaum, para que en un momento sacaran estas pruebas y tratar de impugnar este resultado de Morena y sus aliados. Este mismo tema fue el que llegó hoy por la mañana con la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien habló sobre la impugnación del ex canciller. Ella explicó justo que va a ser la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena quien va a recibir la queja y va a escuchar a las partes para tratar de resolver este tema. Vamos a escuchar sus comentarios que dio desde Palacio Nacional esta mañana, Luisa María Alcalde. Bueno, lo que conocemos, pues al igual que ustedes, que se presentó este recurso, es su derecho, es un proceso interno por parte del partido. Son estas vías que se determinan de manera interna para poder dirimir diferentes controversias. Tendrá la Comisión de Honestidad y Justicia, que es ese órgano que se encarga precisamente de recibir las quejas, de escuchar a las partes y después de resolver tendrá que escuchar cuáles son los planteamientos y en su momento resolver lo que así considere. Entonces, pues es la vía institucional precisamente que tiene y que se ha dispuesto el partido para poder resolver estas diferencias. Ya les tocará en ese contexto resolver y tomar una determinación. En este sentido, ¿usted considera que este proceso fue completamente transparente, que fue honesto, que fue completamente legal? Justo ayer se hablaba de esto, las autoridades de Morena decían que fue un proceso completamente transparente, que no hay necesidad de reponerlo. ¿Usted coincide con esto? Bueno, aquí ya se ha dicho por parte del presidente, fue un proceso inédito, un proceso democrático, un proceso en donde la base tuvo que ver con que fuera el pueblo de México el que determinara. Es romper con el dedazo, con el autoritarismo, es un proceso acordado por los participantes, propuesto en su momento por el propio presidente López Obrador. Y los resultados son de dominio público, se han conocido, se conoció durante todo el proceso, el levantamiento de las diferentes encuestas, cuáles fueron esos resultados. Aquí el presidente incluso mencionaba lo que significa que estas encuestas hayan sido no solamente coincidentes unas con otras, sino que también con una diferencia importante sobre la ganadora. Y bueno, pues eso se conoce bien. Sabemos que pudo haber algún tipo de incidencias que en su momento se estarán presentando, como aquí ya se dijo, pero conocimos todos de este proceso, se ha venido dando cuenta de manera pública, abierta, ayer en el contexto del Consejo Nacional de Morena. Y pues finalmente un ejemplo de cómo pueden darse estos procesos en adelante, precisamente garantizando que sea la gente la que decida quién puede participar o quién debe participar representando las diferentes fuerzas políticas, en este caso al movimiento. Y por último, ayer la doctora Claudeta… Pues ahí está, digamos, también la confirmación de que Marcelo Ebrard ya interpone la queja formal ante la Comisión de Honestidad de Morena. Lo que busca, ya lo comentamos, es la reposición de todo este proceso, cuestión que ya también ha quedado hasta descartada por el presidente López Obrador. Incluso también se apresura este asunto del bastón de mando que le entrega a Claudia la noche del jueves. Entonces, pues ahí están algunos de los pasos de Marcelo Ebrard, que con la presentación de este documento, pues nos habla de si su intención es llevar su lucha por la candidatura presidencial todavía dentro de Morena. O qué es lo que va a ocurrir, lo que sí es que hasta que Marcelo dé su conferencia vamos a saber concretamente qué es lo que viene. Pero hay algunas señales de que, pues, está sentándose con diversas personas y, podríamos decir, está analizando sus próximas decisiones. Gracias. 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 Gracias.